En este Dakar Report, la historia de Fernanda Cano, la primera peruana en correr el Dakar. El regreso del Dakar a Perú después de 5 años causó mucho entusiasmo en el país incaico. Tanto que la periodista peruana Fernanda Cano se propuso ser parte de esta aventura extrema, pero como una de sus participantes. Fernanda, que será la primera mujer peruana en correr en esta competencia, conducirá una Toyota Line Cruiser, que en el pasado fue utilizada por la policía. Su navegante será Alberto Silva, quien cuenta con mucha experiencia en carreras de todoterreno. Su equipo se llama De Cero al Dakar, en clara alusión a un proyecto que comenzó de la nada y que ahora es un sueño hecho realidad. Hola Diego, ¿cómo estás? Yo soy Fernanda Cano, soy periodista, pero también soy la primera mujer peruana que va a correr el Rally Dakar, ahorita en enero del 2018. Muchas gracias por la oportunidad de contar un poco nuestra historia en tu canal. Te voy a contar un poquito. Estamos entrenando aquí en el desierto peruano, nosotros somos de Perú y esta camioneta se llama La Cero. Es la camioneta en la que hemos entrenado y hemos corrido durante todo el año como entrenamiento y la que vamos a llevar además a esta que es la carrera más dura del mundo. Le hemos puesto La Cero porque es la primera camioneta del proyecto De Cero al Dakar. Así es como se llama nuestro equipo. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de una persona normal y común como yo que empieza de cero, desde el primer curso de 4x4 que lleva en su vida y termina en el Dakar, en la carrera más dura del mundo. Esta camioneta tiene una historia muy linda. Es una ex patrullera de la Policía Nacional. Rent to Race es una empresa que yo lo que digo es que hace los sueños realidad. Es una empresa que tiene las camionetas de carrera, tiene todo el equipo, el Rally Service es quien está llevándome a correr y lo que hizo fue comprarla en un remate y darle una nueva y mejor vida convirtiéndola en una camioneta de carrera. Yo no soy piloto profesional, Diego, pero este es el sueño de toda mi vida. Es algo que siempre me ha gustado. Yo veía el Dakar por televisión y le decía a mi papá que cuando sea grande iba a tener una camioneta para correr como en el Dakar, para irnos a pescar, para viajar. Y entonces lo que he hecho es decidir cumplir el sueño de toda mi vida. No importa lo grande que sea, siempre digo que por lo menos hay que intentarlo. Así que nada, este es un poco de nuestra historia y nos vemos en la partida del 6 de enero. Gracias.